El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volverte, volverte, volverte a tener cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volverte, volverte, volverte a tener cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me hace tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arreglaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi pilón Pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que se nos gustó entre los ojos de Dios De ti tanto amor, tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta lo que sentía por ti Y pensarás de mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, yo sé que vayas al conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, tuve que enamorada sobre mí Sin tu amor, tuve que enamorada sobre mí ¡Vámonos! ¡Vámonos!